El presidente de la Junta Central Electoral dijo ayer que tan pronto termine la actual legislatura 26 de este mes, promoverá un encuentro con los partidos políticos para censurar el reglamento que aprobará esa entidad para normar el proceso de elecciones. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16.